Música Nos encontramos en la alfombra roja del aula mayor Y de gala porque hoy se celebra la colación de grado y posgrado número 304 en nuestra universidad Acompáñanos a ver como se preparan estos flamantes egresados y sus familias para vivir este evento ¿Vamos? ¡Vamos! Música No, la verdad que me encuentro bastante tranquilo, es una mezcla de emociones muy fuerte la verdad Después de tantos años esperando, llegó el día finalmente y bueno, lo voy afrontando como puedo No, llevo mucho tiempo esperándolo, pasaron ya un par de años desde que terminé de cursar la carrera Bueno, es que pasaron tiempo y ya era hora de rendir las últimas materias Y es un poco de ansiedad y a la vez nostalgia también porque bueno, se termina en una época re linda No, estoy tranquilo, yo me recibí en diciembre, así que ya llevo un tiempo que ya estoy trabajando en el ámbito Así que ya me siento tranquilo Me siento en posición de hacer un recuento, un balance de lo que fue mi carrera Me siento muy agradecido por haber sido contenido por este sistema Que me acompañó, que me hizo encontrarme con gente que me influyó mucho, que me ayudó Que me alimentó para que yo pudiera crecer en este camino Y muchos nervios y a la vez orgullosa porque este es mi segundo título en la Universidad Nacional de Río Cuarto Hoy digo, por fin llegó, ponerle, bueno, finalizar esta estapa que bueno, llegué esperando mucho tiempo Así que eso, súper feliz de que haya llegado el día Por fin la pude terminar, después de tanto tiempo porque yo la arranqué en el 2016 Y después por una cosa, por otra, después tuvimos la pandemia Después tuve mi hija, entonces bueno, se me complicaba un poco Y bueno, es eso, cerrar una etapa y decir, bueno, así sea que tengo 40 años y la pude terminar y ya está No, hace como tres meses que la tengo Y dije, no importa que haya viento y frío, yo voy a hacer El clima cambió los planes, o sea, estar en la ropa, no te digo, pensaba venir de otra forma Y bueno, y tuve que venir así Me ayudó mucho mi mamá, no sabía bien cómo orientarme para buscar la vestimenta Bueno, traté de elegir algo entre formal y casual Universitaria no, tengo a mi mamá que es docente de educación primaria Así que, pero de mis hermanos sí la primera, por ejemplo Sí, por parte de madre sí soy la primera generación que se recibe Por parte de mi papá no, pero bueno La primera generación no tienen muchos años más que yo Muchos dejaron, abandonaron la educación secundaria Y bueno, es también una responsabilidad Y algo lindo para dar el ejemplo y para motivar a los que vienen A que estudien, a que es posible A que bueno, también esta enseñanza de que uno puede Que uno puede estudiar en una universidad pública Que las puertas están abiertas y que dejen todo lo que quieren realmente Sí, vine con mi mamá, mi suegra, mi marido, mi hermana y mi bebita de un mes y medio No, vine acompañado por mi familia y unos amigos No, vine con mi familia, con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi novio Sí, vine acompañada, yo soy de Canals, vine acompañada con mis papás y mi pareja Vengo con mi mamá, mi papá, mi hermana, mis sobrinos también Bueno, y mis novios Lo que hagamos debe ser útil para otros En vías de reconocer las injusticias de este mundo Decir universidad Es referenciar a la vida en comunidad Aprendizaje que obtuve No sin dolor al dejar mi Villa Dolores A la vez que conocí militancias Posturas político-ideológicas Amigos y colegas Con los cuales tramamos nuevos caminos de formación Por eso y por todos que vive la universidad pública, laica y gratuita Para que cualquier otro pibe detrás de la sierra pueda sentirse parte de las ciencias sociales y se anime a soñar Bueno, la verdad como él dice, repite mi amigo Bruno, es que siente que esto es colectivo Que no es solamente una recibida de él, sino de su familia, de todo el trayecto, de todo el esfuerzo, de todo el empeño Para poder llegar a la universidad Y en este momento, en esta conjuntura con todo lo que está pasando Creo que es una reivindicación Que la educación es un derecho Que abre puertas Que ayuda a la movilidad social Y que realmente es para venir a refortalecer eso Y a estar seguros de que apostamos a eso Y él, también como profesional, estoy sumamente feliz y orgullosa de él De todo este proceso Y de lo que va a dar Y de lo que vamos a construir juntos Porque hay un montón de gente que quiere ir a defender la universidad Y creo que es hermoso que esté pasando esto Bueno, en nuestro caso es Nuestra primera generación de estudiantes universitarios Yo soy estudiante de trabajo social También acá por recibirme Y nada, es una emoción muy grande Porque además en este contexto que atraviesa la educación pública Me parece realmente revolucionario Poder celebrar todos estos momentos de actos y de festejos Y la verdad, nada, hermoso Al ver no solo a mi hija A mi hija y a todos los demás tan jovencitos Con tantas ilusiones Empezando su camino Fue totalmente emocionante Y hasta hace poco también cursamos la diplomatura juntos Entonces bueno, yo creo que Todo es mucho más ameno El cursado, el estar ahí en clase Porque cuando a lo mejor nos ponemos a cuchichar Es sobre lo mismo Sobre el mismo tema O sobre algún ejemplo O sobre alguna connotación que nos genera Entonces yo creo que Esto hizo Y el apoyarnos Y el acompañarnos Y el motivarnos Hizo mucho más llevadero Este proceso de aprendizaje Y que seguiremos estando Que no nos vamos a la UNI Porque la queremos Y porque queremos seguir Obteniendo título de grado Y especialidades Así que bueno Nada, estoy feliz Y orgulloso de mi universidad pública Como la Universidad Nacional de Río Cuarto Anécdota en especial no Pero sé que Puso mucho esfuerzo Trabajó Estudió Y lo logró Normalmente nosotros no somos de acá Somos de Villa Rossi Un pueblo del sur de Córdoba Y yo me había venido un año antes A estudiar Y nada Le recuerdo como Los nervios Y todo lo que tenía el primer día Que se había quedado en mi casa Y nada Ahora lo veo todo Recibido, grande Y nada Me da un orgullo Tremendo De las veces Que ha tenido ganas De volverse al pueblo Y la garra que le puso Y nada Eso Mucha felicidad Si bien ya estaba ejerciendo En gimnasios Pero ahora siento que es como Poder ingresar más A los institutos públicos A escuelas públicas Más con formalidad Más con formalidad Como siento formalidad La verdad Me sentí súper acompañada Por los demás Ceresados Que captaban al lado mío Y a su vez también Mis familiares y amigos Que me estuvieron acompañando La verdad Un orgullo Y es una mezcla Porque yo hace mucho Que O sea Yo ya había cursado Las materias De la licenciatura Y me faltaba la tesis Y la fui pasando La fui pasando Y es como No sé Cerrar un ciclo Para mí Así que Es una emoción Porque cuando yo La hice a la licenciatura No tenía mi hija Ahora ya tengo una hija Y es una mezcla De sensaciones Alegría Por un lado Porque uno se siente realizado Tanto esfuerzo Todo lo que conlleva Venir a una universidad Y bueno Y por otro lado Nostalgia Porque Venir a esta universidad Donde uno se forma Tantos momentos compartidos Y bueno Y es una puerta Es un lugar Que uno en cierta forma Deja Y nostalgia también No Es un momento De mucha alegría Para mí Son muchos años Lo que llevo estudiando Y que llega este momento En donde Culmina Un proceso Educativo Para después Posteriormente Poder arrancar A trabajar Que es lo que Para lo que estudié Así que Es lo que me gusta Y bueno Me siento muy agradecido No Yo creo que En cuanto a lo personal Ya las oportunidades Van a ir apareciendo Y en cuanto a lo colectivo Creo que Los estudiantes Nos estamos organizando Hay una movida Muy fuerte Por generar Espacios De lucha Un plan de lucha Colectivo Que Digamos Se haga cargo De la causa De la defensa De la educación pública Yo soy profesora De nivel inicial Ya estoy trabajando Pero bueno El hecho De tener el título Licenciada Es para sumar O sea Aparte De otro título Sumar más puntaje En mi caso Que nosotras Nos piden Nos exigen Mientras más puntaje Para el tema De la provincia Así que bueno Eso Pero para mí En lo personal Yo no lo veo tanto Por el tema Del puntaje Yo no pienso en eso Para mí Es un cierre De un ciclo De mi etapa Por la universidad Que me faltaba esto Supongo que algo Más formal Con la familia Así que Bastante tranquilo No, algo tranquilo Vamos a mi casa A tomar unos mates Y nada Compartir un momento Y ahora sí A la noche A la noche Un festejo Más familiar Más íntimo Pero sí Mucho festejo Sí, sí Está ahí plasmado Una idea De un barcito Encontrarnos a la noche Así que bueno Totalmente Lindo para festejar Más información